¿Ves una figura rosa familiar? Obvio. Hola, Marzo. Marzo dice, ven, ayúdame. ¿Puedes ver este cubo de basura? Se llama Pudi. O algo así. Y no para de hablar de la magia de la amistad. Pony de basura dice, me llamo Pony. Señorita, 8 de abril. Pony de basura obtiene la magia de la amistad. Con 7 de abril. Marzo dice, ¿por qué parezco tan agresivo y enfadado? No, se ve alegre. Veamos cómo es tu poder verdadero, 10 de junio. ¡Veamos este asombroso movimiento! ¡Es por acá!